Señoras y señores, viene esta canción Soy Rebelde En la base Pedro Naceret El número chileno de oro La canción Que viene para la gente más envilada del Perú Y ahora lo que está Con las manos arriba Con los brazos arriba Con las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Estás a ganar! ¡Ey! ¡Siempre del único! ¡Liberto y rey! ¡Y no hay más, más, más! ¡Soy Rebelde! ¡Para ti! Yo soy rebelde Porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido conmigo Yo soy rebelde Porque siempre sin razón Me dejaron todo el tiempo que bebí Y me dieron solamente con tensión Y comprensión Y quisiera ser Como el niño que es Como el hombre que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de la amistad Y llorar Y reír Y sentir solo amor Y llorar Y llorar Y sentir solo amor Y no me grito Porque Jonathan Y no En esta vida Yo quisiera que todo sea amor Comprensión y ternura Pero no es así Esa gloria Suena Con sabor Y una mano se ría Y un abrazo se ría Y una mano se ría Siempre originales Y vamos a cantarlo Soy Rebelde Escúchalo Yo soy rebelde Porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tomado algo con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde Porque siempre sin razón Me negaron todo el tiempo que bebí Y me dieron solamente tu comprensión Mi comprensión Y quisiera ser como el niño que Como el hombre que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y llorar Y reír Y sentir solo amor Y llorar Y reír Y sentir solo amor Y quisiera ser como el niño que Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y llorar Y reír Y sentir solo amor Y llorar Y reír Y sentir solo amor Y sentir solo amor Sí Desde Juliague Activo récords Para ti Perú Y el jugotero Esa es la club de teoría ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.